Vengo dando gracias por todito lo que me ha dado La quiero mucho y eso yo no se lo he mostrado Gracias por cada caricia, cada abrazo y cada beso Por cada cosa que en su vida usted a mi me ha dado Le pido perdón por todito el mal que yo le he hecho Perdóneme usted sabe que aquí nadie es perfecto Solo quiero yo decirle que la quiero y la respeto Que la quiero yo a mi lado hasta el día que esté muerto Mi vida usted a mi me la ha regalado Le doy gracias a Dios por tenerla aquí a mi lado Quiero yo decirle que yo siempre la querré No importa lo que pase pues usted es mi madre Sé que yo he pasado mucho tiempo sin usted También sé que el amor de madre es difícil de vencer Esta es la manera más fácil que yo encontré Va a pedirle a mi Dios que me la conserve Esta canción la escribí pa' mi madre La quiero mucho aunque siempre a ella le falle Por eso la quiero no se fija en detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Esta canción la escribí pa' mi madre La quiero mucho aunque siempre a ella le falle Por eso la quiero no se fija en detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Esta canción la escribí de corazón De repente se le dediqué a mi madre Querida cada día ella sabe que por ella Yo daría yo daría yo mi vida Con todo el corazón nunca niego a mi madre Siempre me dio cuando a mí me daba hambre Cuando me enfermaba siempre estuvo a mi lado Nunca me dejó solo, tampoco asustado Y menos abandonado Mirando a mi madre me hace sonreír Por eso yo la quiero ver feliz junto a mí Una madre es el regalo más precioso de la vida Por eso a Dios yo le doy gracias cada día Sin ella no estaría aquí mucho menos Escribiendo esta canción que se le dedico a ella Con todo el corazón Su bebesita le quiero yo decir que la amo Y siempre voy a estar aquí madre Esta canción la escribí para mi madre La quiero mucho aunque yo siempre falle La quiero porque no se fijan los detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Esta canción la escribí para mi madre La quiero mucho aunque yo siempre falle La quiero porque no se fijan los detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Sin ti no sé qué haría madre Yo sin ti me muero Los tiempos están duros pero ya viene lo bueno Has luchado, has aguantado Y a mí me has perdonado Los dolores de cabeza que yo a usted le he causado Le ruego a mi Diosito que te deje muchos años Conmigo aquí a mi lado porque sabes que te amo A ti linda madrecita te regalo mis deseos Y todo lo que yo tengo porque me das tus consejos Aunque pase lo que pase no te importan mis complejos Epita yo la amo porque usted es la fundación De esta gran familia y eso se lo debo yo Como pudiera pagarle por el hombre que soy yo Gracias por todo esto porque usted me lo enseñó Que apreciara yo mi vida lo que usted me demostró Y ahora le agradezco por lo que me transformó Que orgullo tan grande poder decir que yo soy su hijo Esta canción la escribí para mi madre La quiero mucho aunque yo a ella siempre le falle La quiero porque no se fija en los detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Esta canción la escribí para mi madre La quiero mucho aunque yo a ella siempre le falle La quiero porque no se fija en los detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Ustedes no se dan cuenta ni un poquito el orgullo Que es tener tres hermosas madres como ustedes Borradas en esta canción Esperamos que les hagan gustar con todo el corazón Por eso es la razón que yo quiero a mi madre Si es tuve que la verdad no se fija en los detalles Por eso es la razón que yo quiero a mi madre